¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chevalade vamos a continuar con Shadow Warrior 2 Que es... me pareció increíble el juego, interesante, entretenido La verdad que es un juego muy interesante, o sea... Muy interesante, yo no sé si le puedo... Ah, mira, eliminar gemas Y estos son dos ¿La pierdo? No sé si la pierdo Bueno, entonces... No es bueno quitarle gemas a las armas porque... Porque las vas a perder Y la verdad que al final perder una gema no... Porque quise eliminar gemas, no es que tú puedas sacar la gema y ponerse la otra arma Eso es algo que no me gustó Pero bueno, no todo es perfecto, así que... Por ahora va a tener que ser así Más me hubiera gustado poder retirar una gema y utilizarla durante la emisión Puedes desplazarte rápidamente Entre la montaña, el dragón y el reto de la emisión Entonces... Hay algo que iba a hacer que no lo hice Que son mis habilidades Que gané dos habilidades Le voy a dar esto porque quiero sacar más Aumenta la cantidad de puntos de golpe máximos Después tengo estos ataques que no me interesan Técnica de giro tampoco me interesa Reconforta, llamada de energía Llamada de sanahora, desaparecimiento Maestro de chi Mente serena Mejora la regeneración de chi Colección de municiones Aumenta la cantidad de municiones encontradas Eso también lo quiero Pero no tengo puntos Entonces, me voy a ir por ciertas cosas Que para mí son más importantes que otras La verdad Ahora pego mucho más con esta arma Por... Acuérdense que le pusimos gemas en el episodio anterior Entonces no le voy a retirar las gemas Porque no quiero perder gemas Más allá de que sean buenas o no tan buenas Prefiero mantener mis gemas Y si ya en algún momento encuentro más O mucho más gemas Voy a poder Obviamente Cambiarlas o mejorarlas Pero por ahora Voy a mantener las que tengo Entonces mi... Fíjense que... Curioso, curioso Fíjense que Curiosamente ya tengo todas las balas O sea, no es tan necesario Comprar balas Veámoslo de esa forma Aquí hay algo Que no sé qué es Así que vamos a buscar A veces... Entonces yo creo que Con esas habilidades que le voy a dar Creo que no vale la pena Comprarles esas armas La verdad Tenemos... Los cajoncitos Que ya los conocemos Que ven, fíjense Me sueltan bastantes municiones Estos cajoncitos Que sí, sí o sí Hay que abrirlos Y me saltaron muchísimas balas Fíjense nuevamente Entonces... La verdad La verdad No vale la pena Comprar balas Yo creo que Más vale la pena Juntar La plata Para alguna otra cosa Que... Si tenga No sé Algo más interesante De lo que es Eso Por lo menos ¿No? Voy a recoger Todas estas cosas Porque son Útiles No No puedo romper eso Pero me muestra Que aquí Hay otro Entonces Ahí están los monstruos Por ahora No los voy a A tomar en cuenta Porque quiero Abrir estas cosas Que sinceramente Bueno A lo mejor Tal vez Alguien No los No los abriría Pero Yo sí Los voy a abrir Porque son mejoras Entonces Todas mejoras Fíjense que Me botan Muchas balas Por todos lados Nuevamente Estamos en el mismo Tema O sea que Balas 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 Muchas balas Entonces Una vez Recogido Estas cosas Podría Ya empezar A matar A estos tipos Ehm Wow Wow Entonces Si Realmente Creo que Creo que Es muy fuerte Entonces El chi Ojo El chi Si sirve Fíjense Que el chi Si sirve Entonces Voy a correr Un poco Porque ese Tipo Si Sabe Lo que Hace Y no Queremos Que nos Maten Fíjense Que tiene Un doble Efecto Le está Haciendo Más Daño No está Nada Mal Completado Ah Eso es Chi Ok Entiendo Eso Si es Chi Ok Eso es Chi El chi No me sirve Cuando lo tengo Lleno Pero Si es Muy Importante Entonces Si Habría Que recoger El chi De todas Maneras Eso es Chi También Y se Marcan Como Botellas De chi Aquí Me marca Algo No sé Que será Me marca Probablemente Son Criaturas Del sitio No sé Pero Nada Muy importante Pareciera Por lo Menos Y Acá Bueno Tenemos Un par De Monstritos Pequeños Que Botan Dinero Eso Es Dinero Eso Es Dinero Eso Es Totalmente Dinero Wow Casi Me Caigo Entonces Tenemos Otro Totem Que Ya Nos Asegura La Llegada Entonces Yo Aconsejaría Abrir Todos Esos Cofres Y Todas Esas Cosas Realmente En serio Lo Tomaría Como Algo Importante Y Y Pareciera Que Acá Hay un Jefe Fíjense Que Hay una Cara Un poco Más Más Fea Dis Los Tan que Me Molestan Un Poco Ok Entonces acá está el otro Creo que, ah no, está arriba Acá está el otro elemento Que necesitamos recoger En la misión Me dieron un punto De habilidad Pero por ahora no lo voy a entregar Y ya no Desapareció esa como Calavera, ah no Ahí está Si quiero matarla, ojo, no me interesa No matarlo, o sea, es un jefe Es un jefe, es un jefe O sea Yo pensé que había Desaparecido Pero no Está ahí Pero me voy a alejar un poco Voy a tomar un poco de distancia La verdad Probablemente los jefes Te den Te den beneficios O te suelten ítems únicos Creo yo No estoy seguro Pero creo Creo que sí Entonces ahí me dio chi Y me voy a llenar Obviamente De Pues me voy a curar Con el chi que tengo Entonces Sí La hemos matado He agarrado un poco de chi Curaciones Armas Aspecto de casa mayor De Ecomía Entonces claro Bolsa de proyectiles Yo creo que sí Fíjense Me soltó un arco Estos tipos Si sueltan Cosas Con mayor Efecto Creo No Y me cambió Me cambió Mi espada Por este arco Fíjense ¿Por qué? ¿Por qué? Eh ¿Por qué me cambiaría? O sea ¿Por qué me cambiaría mi arma Que yo quería tener? Por otra Que no me gusta Entonces me cambió El arma Voy a ver si las tengo O la verdad No sé si las tengo Ah Sí la tengo Entonces Equipar Y la quiero equipar Porque Más allá De que esté el arco Que también lo voy a equipar En una ranura vacía Eh Yo Prefiero mi espada O sea Mi espada es mucho mejor Creo Me gusta mucho más Mi espada No quisiera Que me la quiten Entonces Se ve que Acá hay más Monstritos Entonces no quiero Fíjense que igual Hablando en serio Creo que El El Chi Es demasiado Importante Este tipo Va a explotar Seguramente Ok Esto es un poco más fuerte Pero nada Del otro mundo Ya Pudimos Completar El Chi Y Pareciera Que aquí Hay algo Acá hay un libro O un tomo Voy a explorar Voy a explorar Un poco más Para allá Chicos Porque fíjense Que me da Los dos lados O sea No es que me dé Uno Podría ir Tanto por el otro O como por este lado Entonces En este caso Si Necesito cambiar De arma Vamos Sal de ahí El Tipo es muy fuerte Entonces Si Hay que tener Mucho cuidado Con algunos monstruos Ya se Porque te dan En armas De larga distancia Y Claramente Te las dan Nueva conversación ¿Qué te hiciste Para Zilla? Soy científica Tengo que trabajar En su labor de física Oh Veo Como en Enginas Y cosas En realidad Me ayudé a inventar Enginas Enginas No No Estoy sorprendente Que Zilla No te considera Más valioso Oh Él sabía Más valioso Me trató Como un Oro Entonces Tengo un cofre más Esto es como Bastante abierto La verdad Un mundo abierto Bastante grande No voy a poder Como que Explorar Todo el mapa Voy a intentar Revisar Algunas zonas Que puedan Tener Objetos valiosos Pero Fíjense que Tampoco es que Pueda entrar A la otra zona Entonces Probablemente Esto esté acá Y Eso está arriba Pero bueno Eso es plata Que no es tanta Plata La verdad Así que Voy a seguir Con mi Misión Entonces Gané Habilidad ¿Qué será Esto? Esto está Arriba Fíjense que Allá arriba Hay algo Como un Queso O algo Por el estilo Me lo muestra Acá abajo Bueno Ya No sé No voy a perder Tanto mi tiempo En esto Porque Igual es grande O sea No Sería como Perder demasiado Tiempo Ahí Yo ahora Me devolvió Al otro sitio O sea Quiere decir De que Era por los dos O a lo mejor Siempre fue por allá Y yo me desvié Solamente Para Matar a ese Boss No sé Vamos a ver O sea Siempre que pueda matar Con mi Con mi Espada Lo voy a Hacerlo A ver Entonces Tengo 3 de 3 Presiona X Para Hablar Um So So Weird Having In My Head Yeah I Can Imagine I Guess It's More Like Deja Vu You Did Something Like This Before It Was Slightly Different But I Had A Helper In My Head For A While He Was Aggravating At First But Eventually We Became Friends Wonderful I'm Living With A Schizophrenic Just Any Schizophrenic A Highly Trained And Heavily Armed Schizophrenic Schizophrenic Well If You're Going Go Go Big I Guess Always So Me Está Marcando Una Nueva Area O No No Se He Juntado 60.000 Que No Está Nada Mala Y Todo Eso Va Hacido Porque Abre Los Cofrecitos Y Esos Cofrecitos Te Dan Dinero 63.000 Imagínese Ok Entonces El juego Probablemente Se nos va a hacer Más largo Definitivamente No van a ser Pocos episodios Yo creo Van a ser Varios Y dice Habla con el Smith Transportate Mantén Ah ok Puedo ya Irme Osea Ya puedo Abandonar La misión Así que Bueno Voy a abandonar La misión Porque Ya Para Que Osea Ya puedo Irme No sabía No me había dado Cuenta Eso Es genial Entonces Veamos Un poco Que fue Lo que Sacamos Como Mejoras Entonces 4.8 Entonces Eso es como Lo mejorcito Que hemos sacado Bonus de baño Cuerpo a cuerpo Bonus de baño Cuerpo a cuerpo Y eso es como Lo otro Mejorcito Que hemos sacado Daño de hielo Daño de convertido Y esto sería Como para Añadirle Alguna Alguna Arma Osea Si se dan cuenta Igual No salen Las armas Que ya tengo Mejoradas Por decirlo así Y eso es para Añadirlo Menos 9.9 Entonces Eso sería Como para Para Alguna Alguna Un arma De las Otras Entonces Yo ya Completé Esa habilidad Y yo quería Otra habilidad Que era Aumenta La cantidad De municiones Encontradas Entonces Le voy a dar Todo Osea Siempre Primero Voy a llenar Una habilidad Antes De Avanzar A otra Habilidad Pues vamos a hablar Vamos a hablar ¿Verdad? Enough chatting Let's get on With it The rock Doesn't choose The river No the river The rock Yet neither Would exist Without the other Tell him to lay Off the cryptic Wisdom And make my Stupid potion Already That's my girl My items Here you go Oh and hey Kamiko had a question What was that thing Her dad got her It is a spirit Well An extremely Powerful Artifact Uh Say what now It is like a container Only it can hold A person's soul Wait Seriously Why can't I live in there Instead of with this idiot She wants to know Why you didn't put her in there It would not be a good idea Once you have entered A spirit well You will never emerge Oh So it's like a comic con This is a complex operation It's going to take me some time Check back with me When you can So yeah We gave them the things The mission I would have been So without Crude You could get A bit more Of the search Of the petrol But that's A secondary mission And that's it Just to have That's it Just to give them And I have to wait To that That's it That's it To that De hacer ese Esa mierda que me pida O sea, de arreglar el cuerpo, ¿no? Eso Las misiones secundarias son azules Las misiones primarias son naranjas Entonces Esto es primario O sea, secundario, esto es primario Necesito que busques y me traigas la nota que encuentres De Kamiko Eso Tengo que descubrir lo que esa pequeña mierda estaba trabajando Ella ha enviado reportes regular Pero creo que ella me llevaba Uh, claro que me llevaba Te llevaba, tu malas mierda ¿Qué es tan divertido? Uh, nada Es una broma privada Tengo que ir a su apartamento en la ciudad y traerme cualquier cosa que encuentre Que se vea como la ciencia Notebooks, equipos de laboratorio Parece que requiere mucha iniciativa Escucha, que coche Un par de mierda Te contraté para proteger un par de mercadero Muy caro Un par de mercadero Un par de mercadero Tu traes la vuelta Bresa Hasta que ella se fijó Tu ass Me perlaja Si digo que quiero un perro de humana ¿Verdad? 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 Entonces, no voy a decir todos los garabatos que se dijeron, son de historia, fíjense, ¿no? Entonces, encuentro la nota secreta de Camus y hace la multitud. Entonces, es eso. Simple y llanamente encontrar una nota y volver a... Entonces, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, déjenme un like, comenten abajo el video y ya saben que si les gusta el canal, expársalo por ahí, repártanlo, dénselo a sus amigos y muéstrenselos. Y si realmente, como les digo, me apoyan y creen que hago las cosas bien, adelante, chicos, adelante. Así que eso, los veo pronto. Cuídense.